Sí vamos a recibir fuerzas adicionales, la ciudadanía puede mantenerse tranquila, estamos por llevar a cabo ya operaciones en la sierra en forma contundente, mismo que va a servir para llevar a cabo, para minar la base económica de la delincuencia, así mismo vamos a continuar con la detección de laboratorios clandestinos, de elaboración de metanfetamina y de heroína, y los resultados han sido bastante positivos.